hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda a su amiga lily el día de hoy venimos con otro vídeo vamos a estar decorando un pastelito con el tema de blanca nieves este es pan sabor vainilla medida de 12 pulgadas va a llevar de relleno fresa picada también va a llevar un pastel arriba va a ser de dos pisos este es medida de 8 pulgadas pan sabor vainilla y va a llevar mermelada de fresa de relleno y pues bien vamos a empezar con la decoración de este pastelito voy a colocarle un poco de chantilly para poder colocar el relleno estoy colocando acá un poco de chantilly para que no se va a hacer un poco de para que no se vaya a salir al relleno y lo vamos a colocar bien mis amigos ya tenemos los dos pastelitos ya rellenados este como les dije y va a ir con mermelada de fresa y este es el que lleva la fresa picada y pues vamos a empezar con la decoración vamos a ocupar la duya 789 y vamos a ocupar en color rojo y vamos a empezar a colocarle el chantilly a todo el pastel este va a ir en color rojo y el de arriba va a ir en color amarillo que bien ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahora lo voy a montar Miren como quedó el pastelito de 8 pulgadas Ya vieron que le coloqué unos soportes Ahí el pastel de abajo Para que aguante el pesor Del pastel de arriba Vamos a tratar de centrarlo Como es que se pueda Sin miedo Vamos a ver si quedó bien centrado Vamos a empujar un poquito para allá Ahí quedó Ahorita le voy a colocar un soporte acá En medio de los dos pasteles Bien, ahora le voy a colocar estos dos palitos Acá en el centro De El pastel Para la hora de transportarse el pastel No haya ningún peligro Que se pueda caer Bien, bien, ahora le vamos a hacer un borde Entre medio de los dos pasteles Vamos a ocupar la duya 1M Y vamos a hacerlo en color rojo Y lo vamos a hacer en forma de conchita Una parte de abajo Va a llevar un listón A todo alrededor El pastel Acá En color dorado Miren Miren Es súper red Yo lo compro en Hobby Lobby Y miren Como queda de fuerte el color Y esta pintura no amarga Aunque ustedes le agreguen bastante pintura No amarga el chantilly Este es El que yo ocupo Pues bien Vamos a continuar Con la decoración De este bonito pastelito Bien, voy a empezar A colocarle el listón Miren Es en color dorado Se va a ir acá En la parte De abajo Bien Bien Vamos a continuar Con la decoración De este pastelito Te voy a colocar Este monito Este lo hice Con listón Miren Este se lo vamos a colocar Acá De este lado Ahí miren Y en la parte De acá de arriba Le voy a estar haciendo Unas Como Como manzanitas Se las voy a hacer En chantilly Aquí y ahorita le voy a hacer el palito y la hojita que lleva vamos a hacerle varias manzanitas este pastel era en fondant pero yo le dije a la muchacha que se lo hacía en chantilly siempre tratando la manera de hacerlo lo mejor que se pueda miren ahorita le vamos a hacer lo que es el tronquito donde va a ir la la hojita acá estoy ocupando la duya número 13 la de estrellita para hacer lo que fue la la manzanita ocupe la duya número 4 miren como que se vea el tronquito quedó con las manzanitas que le hice en chantilly, miren que bonitas quedaron y ahora en el pastel de abajo voy a estarle colocando unas florecitas que hice en fondant en la parte de atrás le coloque un poquito de chocolate porque este chantilly es bien húmedo y para que no se vayan a resbalar las florecitas le coloque un poquito de chocolate y acá enfrente vamos a estar colocando una carita de blancanieves, también le puse florecitas a todo alrededor y esta se la vamos a colocar acá enfrente también le puse un poquito de chocolate también en la parte de atrás y ya está Miren como quedó ahí la carita de Blancanieves y en la parte de arriba va a llevar esta corona, se la vamos a estar colocando por acá, miren así es como quedó terminado este bonito pastelito y espero que a ustedes les haya gustado esta decoración que les traje el día de hoy, miren que bonito quedó, ahí quedó terminado este bonito pastelito de Blancanieves, miren, quedó hermoso, ahorita se los voy a mostrar bien de frente para que lo vean mejor. Bien miren amigos, acá les muestro como es que quedó terminado este bonito pastelito, miren, ahí quedó terminado, miren la corona, acá le había puesto el listón color dorado pero como el chantilly es rojo, traspasó pues el color pero ahí quedó bonito, quedó muy bonito y miren ahí es como quedó y espero que a ustedes les haya gustado este video que les compartí, los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis, pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones, si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces, muchísimas gracias por haber llegado al final de este video conmigo, que el señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video, bye.